Gracias. Esta es la efemérides de un 8 de septiembre. En 1978 fallece el divino Ricardo Zamora. Fue un futbolista y entrenador español. Jugaba como portero y alcanzó gran relevancia a lo largo de su carrera. La trayectoria Universitaria y Sport Club. Barcelona, Club Real Español. Real de Madrid, Club Niza de Francia. Títulos con Barcelona 3, años 20, 22 y 29. Con Real de Madrid 4. Como entrenador con Athletic Club 1 Liga, año 40. Con Aviación Club 1, año 41. Con su país jugó el Mundial Italia 1934. Distinción. Equipo ideal de la Copa del Mundo, año 34. En 1974, por el torneo nacional de AFA, Chaco Forever empataba 1 a 1 con Huracán de Comodoro Rivadavia. El gol del negro, Vicente Tadeo Lugo. Formación de Forever. Carlos Omilca. El correntino Pedro Villalba. El paraguayo Atinano González. Juan Valentín González. Chiche Gallar. El hacha brava Carlos Sandoval. Oscar Ángel Palavecino. El misionero Marcos Oribe Frete. El formoseño Vicente Tadeo Lugo. El paraguayo Celso González Martínez. Y el patito José Esteban Suárez. Y el director técnico José Pepe Lestani. Realizó dos cambios. José Ayala y Alberto Romero. En 1986 nace Carlos Baca. Es un futbolista colombiano que juega como delantero en el Granada de España. En su país se puso la casaca de Atlético Junior, Barranquilla Fútbol Club, Minerva de Venezuela, Brujas de Bélgica, Milan de Italia. En España, Sevilla, Villarreal y Granada. Con Atlético Junior ganó dos títulos. Año 2010 y 2011. Con el Milan, una Supercopa de Italia. 2016. Con Sevilla, dos. Liga Europa de la UEFA. Año 14 y 15. Y con Villarreal, una Liga Europa de la UEFA. Año 21. Con la selección de Colombia, jugó dos mundiales. Brasil 14, Rusia 18. En el año 2010, la Liga de Quito de Ecuador se consagra campeón de la Recopa Sudamericana contra Estudiantes de la Plata. Formación del campeón. El director técnico, el patón, Edgardo Bausa, realizó tres cambios. Gabriel Espinosa, Cristian Lara y Juan Salgueiro. En 1973, nace José Pereda. Fue un futbolista peruano. Jugaba de mediocampista. En su país, se puso la casaca de universitario de deportes. Log Tenis, Cienciano, Club Melgar, Coronel Bolognesi y Real Academia. Boca Juniors de Argentina. Títulos con universitario de deportes. Ganó cuatro, del 92 al 2002. Con el equipo Genese, tres a nivel de AFA. 98, 99, 2000. Dos Copas Libertadores de América y la Copa Intercontinental, año 2000. Y para finalizar, en el año 2019, fallece Carlos Esqueo. Fue un futbolista argentino que se desempeñaba como defensor. Debutó en Racing Club. Luego, Vélez Árfiel, Boca Juniors. En México, Cruz Azul y Atlante. Real Potosí de Bolivia. Loma Negra de Olavarría. Instituto Iberiano de Córdoba. Y Alumni de Villamaría. Con Boca Juniors, ganó una Copa Libertadores en 1978. Y con Argentina, jugó al Mundial Alemania 74. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.